Una chica llegará a la ciudad de Tokio en busca de una nueva vida, sin embargo una extraña maldición caerá sobre ella. Hola soy Silver y ahora te cuento Tokio, diseño de interiores. Conocemos a una pareja de novios, Akira y Hiroko. Ellos están llegando a Tokio y se van a encontrar con Akemi, una amiga de la escuela, que les dará alojamiento por unos días hasta que ellos encuentren un departamento donde vivir. Akemi les dice que al día siguiente estacionen su auto frente a una ferretería que ha estado cerrada por un tiempo, de esa manera podrían evitarse las multas. Akira es un cineasta novato y ha llegado a Tokio para presentar su película en un teatro chafa donde presentan cosas para adultos, pero es un comienzo y peor es nada. Akira menciona que tenía un papel para su novia en la película, pero ella lo rechazó ya que no tiene ambiciones. Esa noche Akira le muestra a Akemi su película, que es muy extraña porque hay una mujer dando a luz a un conejo y un Ghost Rider de bajo presupuesto. Yo diría que típico de cineasta japonés. ¿Qué tiene de raro? Luego Akira dice que su novio llegará en unos días y el tío de él trabaja en publicidad. Sería buena idea llamarlo para que esté presente en el estreno de su película. Entonces se acomodan para dormir en ese pequeño apartamento. De madrugada Akira se alista y se marcha a su trabajo. Más tarde los chicos dejan su auto donde les dijo su amiga. Abrirán la ferretería el viernes, así que tienen unos días. También ven que ya recibieron una multa. Hiroko revisa su poco presupuesto porque ahora deben pagar esa multa y además deben alquilar un departamento pronto. Así visitan uno, pero este tenía un gato muerto, así que lo descartan. Mientras caminan por las calles, Hiroko está disgustada porque su novio le dijo que no tenía ambiciones. Ella no cree que es así porque le gustan muchas cosas, como la fotografía y el arte. Pero Akira responde que esos son pasatiempos y no te definen quién eres en el mundo. Hiroko no está de acuerdo con su novio. En ese momento él ve una abertura entre los edificios y menciona que por las noches fantasmas planos entran y salen de esos huecos para vagar por la ciudad y asustar a la gente. Hiroko se molesta más porque cambió el tema de la conversación, pero luego se amistan. Más adelante ella ve un cartel de trabajo parcial sobre envolver regalos. Su novio le dice que le pagarán una miseria, aún así ella quiere intentarlo. Sin embargo, resulta que Hiroko no es tan hábil con esas cosas, ya que todos terminaron de envolver mientras ella sigue haciéndolo. Entonces solo Akira es contratado y Hiroko está triste. Akemi les pregunta cuánto tiempo más se quedarán. Ellos responden que ya casi encuentran un lugar. Al día siguiente Akira inicia su trabajo, mientras que Hiroko sale en búsqueda de apartamentos. Así se pasan unos días y ella no logró encontrar uno adecuado para su presupuesto. De pronto se da cuenta que ya es viernes y la ferretería abriría aquel día. Al llegar descubre que su auto fue remolcado para el depósito. Esa noche ella le cuenta a su novio que se robaron el auto. Él se preocupa porque ya se acerca la proyección de su película y todo su equipo se encontraba dentro del vehículo. Sin embargo, Hiroko le dice que ya había sacado todas las cosas y las dejó en el departamento de Akemi. Pero esto era mentira. Al día siguiente ella se dirige al depósito de autos para sacar las cosas de su novio. Aunque el encargado viejo renegón no la dejará sacar nada a menos que pague la elevada multa. Ninguna cosa le sale bien a esta chica y sintiéndose perdida ella se retira. Pero ve la oportunidad de ingresar en un descuido del encargado solo siendo vista por el compañero del viejo. Hiroko se pone a buscar su vehículo pero en la inmensidad de autos pues es muy difícil. El compañero del encargado se aparece frente a ella y decide ayudarla. Así encuentra su vehículo y saca todo el equipo de proyección para la película. Más tarde los novios llegan al teatro para la presentación y mientras pasan escenas de humo Akira innova con efectos especiales de humo para mayor inmersión. Todos en la sala comienzan a toser y salen refumados. Un cineasta lo felicita por su trabajo y el tío publicista le da su tarjeta para que quizás puedan trabajar juntos. Akemi y su novio también lo felicitan. Una mujer se acerca a Hiroko para preguntarle si ella también estaba en la película. Pero Hiroko responde que no ya que se encarga de ayudarle y solo es la novia. La mujer menciona que ser la novia de un cineasta es como ser invisible. Hiroko piensa que puede ser cierto porque ve como Akira tiene toda la atención, incluso la de su amiga. Esa noche Akemi y su novio conversan. Él reclama porque sus amigos aún no se han marchado del departamento. Akemi responde que Akira trabaja y la del problema es Hiroko ya que está todo el día en casa sin hacer nada útil, solo recortando fotos de revistas. Todo eso lo escuchó Hiroko quien no podía dormir. A la mañana siguiente Hiroko saca los recortes que colocó en la pared y en el espejo se da cuenta de algo terrorífico. Tenía en su pecho un hueco con unas barras de madera que la atravesaban. Yo ya he visto eso y no es bueno. Fue por su novio para pedirle ayuda pero este se encontraba ocupado trabajando. Entonces mientras camina por las calles ella se iba transformando. Se dio cuenta que ahora tenía una pata de palo y mientras caminaba todo iba poniéndose peor hasta que comenzó a caminar así. Una mujer desde su ventana vio como la chica se terminó transformando en una silla de madera. Por la noche un viejo encuentra la silla y quiere llevarse la ropa que tiene puesta así que la jala con todo. Hiroko vuelve a la normalidad y corre sin ropa. Luego se esconde en una parada de autobús y vuelve a ponerse en modo silla lo que una abuelita aprovecha para sentarse. Allí un músico baja del bus y Hiroko quien ya controla su transformación corre para meterse entre la abertura de los edificios. Cuando ve que el músico se acerca se pone en modo silla. El sujeto la ve solitaria y sin dueño así que se la lleva a su casa en donde la usa para sentarse. Al día siguiente el hombre se va a trabajar y Hiroko toma su forma original comenzando una nueva vida en ese lugar. Allí le escribe una carta a su novio deseándole que se encuentre bien y que cumpla todas sus metas como director de cine. Imagina que su amiga se quedó con Akira. Hiroko escribe que se encuentra bien. Su vida no es tan extraordinaria pero está haciendo todas las cosas que siempre quiso hacer y nunca en toda su vida se había sentido tan útil. Terminando así la historia de la chica silla. Pero ¿por qué se transformó? Lo que pasa es que Hiroko llegó con ilusiones a una nueva ciudad pero mientras los días pasaban la vida se le complicaba pues pasó por rechazos y muchos problemas. Incluso se sintió menospreciada por su novio y amiga. Además que le dijeron que sería invisible al lado de su novio cineasta. Todo eso hizo que pierda su valor y autoestima convirtiéndola en un objeto. En este caso una silla. Pero que al final en un nuevo lugar se sintió valorada siendo importante para alguien más. En fin ¿qué piensas tú? Ey no te vayas sin dejar tu like y comentar. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.